Redes de microtráfico fueron desarticuladas la madrugada de hoy durante operativo Chahuarquín. 90 agentes de policía en coordinación con las autoridades judiciales alienaron 6 domicilios en donde fueron decomisadas varias dosis de droga y detenidos 5 ciudadanos. Sí, como usted lo puede notar, ha habido el apoyo ciudadano y mucha gente ha dicho ya era hora que se haga. Entonces estamos muy complacidos de haber hecho este operativo y creemos que va a volver la calma y la tranquilidad a los pobladores de este sector. El operativo que se desarrolló al sur de la ciudad de Quito en el sector de Chahuarquín se realizó gracias a la colaboración y denuncias de la ciudadanía al 1-800 delito. Gracias por ver el video.